Ey, no, 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 te escabeas solo, haces esta música horrible y lo único que haces es hablar de matarte Que punk triste que sos A nadie quiero decir, escúchame que tan mal estoy, a nadie quiero oír, no quiero vivir, no puedo seguir Nadie, nadie Nadie puede decir que yo no te quise y no te cuide Nadie puede salir y maldecir como yo, que soy quebrado Nadie puede fingir que se sentía mal por mí Nadie quiere ayudar, me quiere escuchar, me quiere ayudar Nadie dijo, nadie tanto como yo te quise a vos Nadie trajo, nadie tanto como yo te extraño a vos Nadie dijo a nadie tanto como yo te quise a vos Nadie extraño a nadie tanto como yo te extraño a vos Nadie, nadie Nadie quiero hablar de como yo te conocí Nadie quiero hablar de como te perdí y yo te lloré Nadie quiero venir, escúchame que tan mal estoy Nadie quiero oír, no puedo vivir, no puedo seguir Nadie, nadie Nadie, nadie Nadie dijo a nadie tanto como yo te quise a vos Nadie extraño a nadie tanto como yo te extraño a vos Nadie extraño a nadie tanto como yo te extraño a vos Nadie Nadie Nunca en tu puta vida te voy a dar bola Chica del norte Puedes decirme a dónde vas Chica del norte Chica del norte Chica del norte Yo me hundí en tu mirar Chica del norte Yo siento que te perderé Chica del norte Chica del norte ¿A dónde irás? ¿A dónde iré? Chica del norte Nena, me siento morir Te veo solo al dormir 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 Chica del norte Me odias Me odias Y yo te amé Chica del norte Chica del norte Chica del norte Hoy te extraño más que ayer Hoy te extraño más que ayer Diciendo que te perderé Chica del norte ¿A dónde irás? ¿A dónde iré? Chica del norte Yo siento que te perderé, ¿a dónde irás? ¿a dónde iré? Nena me siento movil, te veo solo al dormir Aunque no lo veas más, yo sabía que lo extrañas Y aunque ya no lo menciones, no te llegan mis canciones Y yo te escribo, y vos no me contestás Estás harta y aburrida, de tanto estima levantar Nena yo lo sé, birra tomaré, intentando olvidarte beberé Y aunque ya no me sonrías, ni me tires un te quiero Ni susurres un te extraño, yo quiero seguir con vos Y ya no me importa nada, de todo lo que me diste Porque solo me quitaste el poder de dar amor Nena yo lo sé, birra tomaré, intentando olvidarte beberé Sentados en la vereda, viste lágrimas caer Yo no voy a aferrarte, no te quiero enloquecer Mis pulmones aún respiran, pero yo sigo fumando Este es mi último pucho, y después sigo escabeando Nena yo lo sé, birra tomaré, intentando olvidarte beberé Nena yo lo sé, birra tomaré, intentando olvidarte beberé Perdóname si te rompí el corazón Este mío estaba roto, yo me voy Perdóname si saludo y me borró Pues yo me tengo que ir, estoy muerto Cuando estaba solo, sufría por demás Pero a tu lado estaba igual No quise arrastrarte a mi felicidad Pero vos te enganchaste, mi culpa Perdóname si te rompí el corazón El mío estaba roto, yo me voy Perdóname si saludo y me borró Pues yo me tengo que ir, estoy muerto Recuerdo mi risa, muy triste como el mar Recuerdo tus miradas, buscando progresar Lo hallaba sentimientos que ya no tenía más Te hice perder el tiempo, lo siento de verdad Perdóname si te rompí el corazón Perdóname si te rompí el corazón Perdóname si te rompí el corazón Perdóname si saludo y me borró Pues yo me tengo que ir, estoy muerto Perdóname si saludo y me borró Perdóname si te rompí el corazón Pues yo me tengo que ir, estoy muerto A vos te pisas frío, loco A él le goza, él te hacía quieta Él es quieta, él es quieta Él está madera, fuma pocheta Él es quieta, él es quieta Él toca el loco, él es lo mismo Él es quieta, él es quieta Ama a su novia, le corte o quita Él es quieta, él es quieta Él es quieta, él es quieta Él es quieta, él es quieta Otaku A ver, ¿por qué Dios no es generoso con uno? ¿Por qué Dios no fue generoso con uno? Piensa que no sirvo para nada Piensa que no sirvo para nada Es que no sirvo para nada Yo 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 no sirvo para nada Lo que no sabe de qué quiero es ser muerto Cuando no esté ser feliz Seré feliz Seré feliz Seré feliz Seré feliz Seré feliz Seré feliz Nadie sabe cuánto vos sufrís Y te pisuran Y te pisuran antes de partir Todos ríen Todos ríen En tus lágrimas Sin escabios Sin escabios Y en soledad Y en soledad Y en soledad Nadie sabe Nadie sabe Cuánto vos sufrís Y te pisuran Y te pisaran Y te pisuran Antes de partir Todos ríen En tus lágrimas Sin escabios Y en soledad ¡Oh, Magui! Oh, Magui! Oh, Magui! Oh, Magui! Oh, Magui! Magui! ¡Gracias! 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 Tiro al techo acostado en la cama Solo veo que el aire despreció mi alma Reviso el celu cada dos minutos Esperando a alguien para ir a tomar El día pasa pero nadie activa Me siento muy solo, me quiero matar La risa amiga de todos los días Otra vez me vuelve a abandonar Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo solo Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo ¡Una voz! Porque solo soy feliz Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo Porque solo soy feliz Cuando me alcoholizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!